¿Sabías que el 50% de los jóvenes cuando llegan a la edad universitaria abandonan la iglesia? Es por eso que la División Interamericana está muy preocupada y ha desarrollado el Ministerio en Campos Públicos. Este año celebramos en nuestra división justo el fin de semana para los universitarios del 14 al 16 del mes de octubre. Viernes de noche, impacta tu universidad, haz algo que sea significativo. Acuérdate, estamos trabajando bajo un eslogan, yo soy el factor de cambio. El sábado, si te es posible, predica en tu iglesia. Y de no ser posible, mira, vamos a transmitir un programa desde Panamá para toda la División Interamericana. ¿Dónde lo puedes ver? En las redes oficiales de la División Interamericana. Y algo que no debe pasar por alto, tenemos un invitado especial, Pastor Cleber González, Director del Centro de Postmodernidad, Mente Secular y Mente Postcristiana. Estará hablándonos y esto lo debes de escuchar tú. Mira que para esta actividad hemos preparado muchas cosas. Una playera que queremos que tú te la pongas y que vayas a tu universidad y le digas, Yo soy el factor de cambio. Hemos preparado también una calcomanía que queremos que la pongas en tu teléfono, utilízala. Y hemos preparado también un material maravilloso para que invites a aquellos jóvenes que un día estuvieron en la iglesia, pero que no están con nosotros. Acuérdate que en Interamérica los jóvenes universitarios dicen, Sigo a Jesús, abrazo su misión, cambio al mundo, uno a la vez. Sigo a Jesús, abrazo su misión.